Emotional phrases. Frases emocionales. I'm happy. Estoy feliz. I'm happy. Estoy feliz. Happy anniversary. Feliz aniversario. Happy anniversary. Feliz aniversario. Happy Friday. Feliz viernes. Happy Friday. Feliz viernes. Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I'm thrilled. Estoy encantado. I'm thrilled. Estoy encantado. What joy. What joy. Qué alegría. What joy. Qué alegría. How blissful. How blissful. Qué dichoso. How blissful. Qué dichoso. I am very happy. Soy muy feliz. I am very happy. Soy muy feliz. I'm pleased. Me siento satisfecho. I'm pleased. Me siento satisfecho. I am content. Estoy contento. Estoy contento. Estoy contento. Estoy contento. I'm ecstatic. Estoy en éxtasis. I'm ecstatic. Estoy en éxtasis. I'm at peace. Estoy en paz. I'm at peace. Estoy en paz. He's peaceful. Él es tranquilo. He's peaceful. Él es tranquilo. They're at peace. Ellos están en paz. They're at peace. Ellos están en paz. Peace be with you. Que la paz esté contigo. Peace be with you. Que la paz esté contigo. It's so serene. Está tan sereno. It's so serene. Está tan sereno. What tranquility. Qué tranquilidad. What tranquility. I'm a very peaceful person. Soy una persona muy pacífica. I'm a very peaceful person. Soy una persona muy pacífica. My dog is very calm. Mi perro es muy tranquilo. My dog is very calm. Mi perro es muy tranquilo. It's so depressing. Es muy deprimente. It's so depressing. Es muy deprimente. She is in low spirits. Ella está desanimada. She is in low spirits. Ella está desanimada. I'm very discontent. I'm very discontent. Estoy muy descontento. I'm very discontent. Estoy muy descontento. I'm feeling crushed. Me siento aplastado. I feel very discouraged. Me siento muy desanimado. Me siento muy desanimado. She's miserable. Ella es miserable. Ella es miserable. She's miserable. Ella es miserable. It's casual. Es casual. It's casual. Es casual. I'm relieved. Me siento aliviado. Me siento aliviado. I'm relieved. Me siento aliviado. It's very serene. Es muy sereno. It's very serene. It's very serene. Gracias.